¿Sacó la lengua? No, no tiene nariz venezuela. No. No. Miren el por sí. Sí. No. No. Más nariz sona que Coraima no creo que vaya a salir. Parece que va a ser nariz fina. Parece que va a ser nariz fina. Si es nariz fina. Cordero. Cordero, yo creo. Ay, se lo ha venido. 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 Ay. 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 Va a ser rojona como la ñaña Nadia